Yo soy bicampeón. Ano pasado también gané. Este año fiz un tiempo más abajo. ¿Qué tiempo hiciste? 7.36. ¿Cómo fue la carrera? ¿Ha cambiado el tiempo? ¿Hace frío ahora? Este año fue mejor, menos caliente. Ano pasado muy, muy caliente. Parece Brasil, ¿no? Sí, sí. Yo soy acostumbrado con el clima caliente, pero es mejor hacer la carrera con este clima. ¿Cómo estuvo el circuito? El circuito es muy bello. Es una de las mejores pruebas de América del Sur. De Bellavista Corriente, de La Plata, pero hace 10 años que estoy corriendo para Bellavista Corriente. Así que la segunda experiencia acá y feliz. Tercer lugar imposible ganarle a Urbano. Es un genio, es un genio. La verdad que es un orgullo y un honor poder compartir un podio con una bestia como Graco. Y como a todo gran atleta, una gran persona también. Bueno, felicitaciones a Fabián Duarte porque nuevamente volvió a brindarle lo mejor a los corredores. Así que muy feliz poder participar un año más acá. La verdad que es muy lindo y tener la posibilidad de venir. Soy un agradecido de tener la posibilidad de poder estar acá. Y bueno, el organizador es amigo y yo estuve el año pasado. Me gustó mucho, así que ahora a correr. ¿Cómo fue la prueba? En cemento, en pavimento, difícil. Bueno, es lo que corro. Bueno, la verdad que la carrera si la hubiera soñado no me hubiera salido así. Pensé un montón de variables. La planeé. Salió tal cual la planeé. La única que se me fue de libreto es que salió más rápido. Pero la verdad que los mis rivales con lo que yo pensaba que iban a competir hicieron lo que yo pensaba que iban a hacer. Y bueno, salió bárbaro. Felicitaciones, muchas gracias.